Tengo muchas aventuras divertidas preparadas para vosotros. Tenemos muerte, destrucción, enfermedades y todas las atracciones que nos ofrece el mundo moderno. Esto ha durado demasiado. Creo que no debéis ir por ahí, amigos. No siente dolor. La magia perfecta es tan tarde. ¡Joder! ¡Carradlo! ¡Carradlo! ¿Una cerradura? ¡Puede! 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 No es una forma muy eficiente de matar, pero no pasa nada. No te preocupes, si no, seguiremos como sea. Así debe ser. La voz. Seguida. Buscad donde se podría usar. Ya veréis que divertido. Para mí. La mano del destino te señala el ineritado fin. Hay graciares más rápidos que vosotros. Este es un zombi. Uno peligroso. Es una oportunidad para aprender. Vamos. Muy bien. No es una forma muy eficiente. No es una forma muy eficiente de matar, pero... Sola. Sola, sola. Sabéis que está puesto para provocar, ¿verdad? No esperáis que me encuentro. Lo estáis haciendo genial. Ahora, avanzad. Me dijeron que le diera a Alex lo que necesitara. Pero vosotros no estáis obligados. Resistimos, si queréis. No cambiará. No. 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 Todas las partes de mi plan os han traído. ¡Por favor! ¡Qué gente más lenta! ¡Dios, Dios! ¡Controladme un poco! Nos podemos quedar con vosotros para más experimentos. La civilización sigue decayendo y moriréis con ella. Si no hoy...